¿Comes sano? No, 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 la verdad que no. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no me voy a meter en ninguna dieta nunca en mi vida, así que no. Bien, o sea, no hay restricción de harina, nada. No. Comida a la típica. ¿Comes lo de siempre, mamá? A la de mamá, exacto, sí, como todo. ¿Qué tema harinas, grasas, no te delimitan? No, 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 para nada. Yo soy vegetariano. No seguí la tendencia, fue una instrucción mía y me metí en el tema directamente. Tengo amigas también que lo son, aparte, así que me van contando más que nada ellas y por eso me interesa. ¿Algunos truquitos te llevás, te incorporás en el cotidiano o comes como siempre? Sí, no me gusta mucho la carne igual, así que trato de incorporar esas cosas, pero no rutinariamente. Elegir mejor, comer varias veces al día, desde que nos levantamos, colaciones al mediodía, un jugo exprimido, un licuado, en vez de una gaseosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!